hola mi raza quiero compartirles algo de mi historia lleva por título 43 años han pasado y esto es así 43 años han pasado desde que es al emigrar a los estados unidos y sin poder regresar a mi ranchito querido para mis tierras trabajar aquí estoy establecido me dan ganas de llorar cuando recuerdo a mis padres yo los quisiera mirar y a toditos mis hermanos que no los puedo olvidar 17 años tenía cuando del rancho salí buscando una mejor vida que me superara a mí trabajando noche y día mi juventud aquí perdí creo que todo el inmigrante sale por necesidad deja sus hijos y esposa padre su madre en verdad hay muchos que no valoran lo que Dios y todo les da conocí varios estados donde trabajé y viví buenos y malos momentos me traen recuerdos a mí y harry zumbur virginia aquí yo me establecí 43 años han pasado desde que es al emigrar a los estados unidos y sin poder regresar y y y y y y y y Trabajar